¿Alguna vez has querido empezar un hábito y no sabes ni cómo empezar? Empiezas un hábito y luego de la nada lo dejas, lo sueltas, déjate hacerlo. ¿Te gustaría cómo empezar en esto? De eso venimos a hablar hoy. Este libro que está aquí, el Atomic Habit por James Clear. Número uno empieza de la siguiente manera, ¿verdad? Cambios pequeños hacen la gran diferencia. A veces estamos enfocados en hacer cambios drásticos y empezar un nuevo hábito y sí, vamos a echarle ganas y se nos cae. Dejamos de hacerlo. Lo primero que me viene a la mente es cuando queremos leer. Ah, yo quisiera coger el hábito de leer, pero no me gusta. Lo primero que me viene a la mente es cuando queremos hacer ejercicio. Queremos empezar, llevamos 30 años sin hacer ejercicio y queremos empezar haciendo una hora de ejercicio cuando realmente tenemos que empezar con poco. Eso es el número uno. Un dato muy curioso que él habla en este libro, ¿verdad? En específico, él dice como que si nosotros mejoramos un por ciento todos los días, eventualmente en un año hemos mejorado un 37 por ciento. Y yo sé lo que me estás diciendo, pero Cristian, ¿cómo que 37 por ciento? Si mejoras un por ciento por día durante un año no es 37. Escúchame. Él lo que se refiere es que en español es efecto compuesto, ¿ok? Enfocarte a mejorar un por ciento al mes. Durante 12 meses es 12 por ciento. O sea, al final del año has logrado mejorar un 12 por ciento, ¿me entiendes? O sea, eventualmente en cinco años vas a estar a otro nivel. Número dos, y él habla, aquí él habla de la procrastination. Esa palabra, si tú sabes cómo se dice en español, escríbela, por favor. Porque busqué por internet y salen unas lo que eras en Google Translate. Porque se dice procrastinación, procrastinación, no sé, procrastinación es cuando quieres hacer algo y no lo haces buscar cualquier excusa para no hacerlo. Estás cansado, estás triste, tienes que trabajar, etc. Entonces, para combatir eso, él da un ejemplo, él da una regla que es la regla de los dos minutos. Si tú quieres hacer un nuevo hábito, él simplemente dice, cuando quieras empezar un nuevo hábito, haz la regla de los dos minutos. Si tú quieres leer, ¿verdad? ¿Por ahí quieres leer? ¿Quieres empezar a leer? Entonces, él lo que recomienda es que leas dos minutos. Si en dos minutos solamente leíste una página, no importa. Lo importante es que leíste, que hiciste dos minutos y lo vas a hacer todos los días. Lo que esto va a hacer es, va a hacer que tu mente, tu cerebro, vaya creando ese hábito. Porque es más fácil hacer dos minutos que leerte un capítulo, si no has leído, si estás empezando un nuevo hábito. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que cuando empezamos un nuevo hábito, queremos hacerlo de cantazo y no, no es así. Tenemos que ir paso por paso y empezando de poquito a más. Quiero que me escriban un comentario, ¿qué tipo de hábito quieres hacer? Te gustaría empezar, ¿verdad? O qué has hecho tú para empezar un nuevo hábito. Mucho de nuestro fracaso es por la falta de conciencia de sí mismo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nuestro fracaso, el problema somos nosotros. Y no nos damos de cuenta, ¿ok? Inconscientemente no nos damos de cuenta. Y una de las cosas que él habla en este libro es que él tiene como una lista. Él hace como un ejemplo de una lista. Y vamos a hacer en esta lista, vamos a tener el más, ¿verdad? Que va a ser positivo. Va a ser el menos, que va a ser el negativo. Va a ser el igual, que es el neutral. Y vamos a escribir todas las cosas que tú, todos tus hábitos que tú hagas diariamente. Ejemplo de levantarse por la mañana. Levantarse por la mañana que es igual. Eso es algo neutral que tenemos que hacer. Ejemplo número dos es mirar el teléfono. Mirar el teléfono. Y eso es un efecto súper negativo. ¿Por qué? Porque entonces, noticias negativas que hay en las redes sociales. Él pone en el libro que bañarte es neutral. Eso yo no estoy muy de acuerdo. Porque bañarse, hay gente que necesitan bañar si no lo quieren hacer. Eso para mí es algo bien positivo. Pero en fin. Al final, tú vas a ver cuántos positivos tienes y cuántos negativos tienes y cuántos neutral. Si tienes muchos positivos que negativos, estás bien. Si tienes una mezcla de positivos y negativos, estás un poquito, estás normal. Ahora, si tienes muchas cosas negativas, muchos hábitos negativos, tienes que hacerte la siguiente pregunta. Estos comportamientos y estos hábitos te van a llevar al siguiente nivel. Te van a llevar a cumplir ese sueño que tanto tienes, esas metas que tanto deseas. Te van a llevar a ser la persona de tu sueño. La persona que siempre fuiste destinada a ser, hazte esa pregunta. Si la respuesta es no, tienes que cambiar. ¿Y cómo vas a cambiar? Haciendo lo que acabo de hacer. De todo este libro, el secreto de cómo hacer los hábitos, la manera en que en los cuatro leyes, es muy importante que tienes que hacer para que tú también puedas empezar un nuevo hábito. Eso es la número uno. Haz lo obvio. Tienes que hacerlo obvio. Por ejemplo, yo empecé a hacer yoga. ¿Verdad? ¿Y qué hice? El matre de yoga, yo lo pongo al lado de mi cama. Para que yo lo pueda ver todas las mañanas y verlo, hacerlo obvio. Y luego es hacerlo atractivo. Tienes que hacerlo atractivo. A veces nos enfocamos en los hábitos que son bien populares. En los hábitos que están de moda. En lo que está haciendo todo el mundo. En lo que hacen los artistas, los famosos, los ricos. Y no. Tú tienes que buscar un hábito, ¿verdad? Que a ti te guste. Y que a ti te atraiga. Número tres es tienes que hacerlo fácil. Lo hablé cuando hablamos de los dos minutos, la regla de los minutos. Por ejemplo, si hacemos un hábito difícil, no lo vamos a hacer. Por ejemplo, cuando vuelvo y repito el ejemplo del libro. Cuando yo empecé, yo empecé a leer una página, dos minutos. Me tardaba dos minutos en una página. Hoy en día te leo tres capítulos o dos capítulos. Tienes que hacerlo fácil. Si lo haces complicado, inconscientemente lo vas a dejar de hacer. Número cuatro. Y para mí es la más importante. Tienes que hacerlo satisfactorio. Y el mejor ejemplo que te puedo dar es que tienes que combinarlo con algo que te gusta, que ya tú haces. Tienes que combinar el nuevo hábito que quieres hacer con el hábito que ya tú estás haciendo, que te gusta. Pero a mí me encanta, ¿verdad? Ver YouTube. Yo puedo estar todo el día viendo YouTube. Diferentes YouTubers, diferentes canales. Y me gusta. Es algo que me gusta más que Netflix. Entonces, pues, ahora mismo yo soy malo editando los videos. O sea, en muchos de mis videos yo no soy el mejor editándolos. Eso es lo que yo hago. Yo combiné lo que me gusta, que es YouTube, ver YouTube, con aprender a editar. A mí editar no me gusta. Al hacer esta combinación, ¿verdad? Hacer esta combinación he mejorado bastante. Me falta mucho por aprender. Pero estoy haciendo un nuevo hábito. Un hábito que me va a llevar al siguiente nivel y poder vivir la vida que siempre soñé. Mi gente, si quieres saber más de cosas como estas, de qué libros leer, por aquí voy a dejar unos videitos por aquí, por allá, no sé. Este, no sé, ya lo sé, estoy en el carro. Estoy actualmente fuera de un tráiler. La gente me mira como si estuviera loco. Realmente recomendado. ¿Por qué? Porque es un libro que te hace ver cómo puedes hacer los hábitos desde otra perspectiva. ¿Verdad? No sé si explico. Pero anyways, eso fue todo por hoy. Espero que les guste. Recuerden, una vida sin sueños es una vida muerta. Así que hay que empezar a vivir, mi gente. Hasta la próxima.